Soñar no cuesta nada, soñar con presupuesto puede costar muy poco. Nunca construí un parque de patinaje antes, creo que será maravilloso que tengamos un parque de esos. El Escuadrón de Diseño, tú también exalta tu creatividad y enlístate en la tropa. Martes, 5 y media de la tarde, sábado, 2 y media de la tarde, por Ingenio TV, potencia tu mente. Gracias por ver el video.